Muy buenas noches amigos de Perú 21 TV, mi nombre es Mayra Calderón y vamos a analizar la presencia de las rondas campesinas como parte del combate de la delincuencia en Lima y a nivel nacional. Estamos acompañados del ex congresista Gino Costa y además ex ministro del interior, ¿cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches Mayra, muchas gracias por tu invitación. ¿Qué le parece y ha causado bastante preocupación la presencia de las rondas campesinas como propuesta para combatir la inseguridad ciudadana de parte de este gobierno? Mira, yo comenzaría señalando que la constitución reconoce el papel que juegan las comunidades campesinas y nativas y las rondas campesinas en mantener la seguridad e incluso administrar justicia en sus ámbitos de, digamos, de competencia en las zonas rurales, donde no hay presencia y donde tampoco hay presencia del sistema de justicia. Entonces, las rondas con las comunidades o sin ellas han venido jugando un rol importante en esas zonas rurales. Ahora, pretender trasplantar las zonas urbanas. Esa experiencia rural no es conveniente, creo yo, porque en las zonas urbanas sí tenemos la presencia de la policía y sí tenemos la presencia del sistema de justicia. Si no está funcionando bien el trabajo de la policía y de la justicia, lo que hay que hacer es mejorarlo, pero no sustituirlo por unas rondas que han sido diseñadas para cumplir funciones en zonas rurales. Sobre todo porque parece que se estaría desvirtuando el rol de las rondas campesinas y que se estaría desplazando también el accionar de la Policía Nacional. ¿Qué tanto daño podría causar esta implementación si lo analizamos de esta manera? Porque también se podría ver el otro aspecto, que es la violación de derechos humanos. Hemos visto el actuar de las rondas campesinas en las zonas rurales donde han azotado a mujeres que, por ejemplo, se creían brujas. Sí ha habido videos y están circulando en internet. También a los ladrones, también a las personas infieles. Entonces, ¿quién va a regular si se implementa este tipo de mecanismo en nuestro país? ¿Quién va a regular la violación de derechos humanos? ¿Hasta dónde pueden llegar? Te reitero, Mayra, que la Constitución reconoce el rol de las rondas campesinas en las zonas rurales donde no hay presencia ni de la policía ni del sistema de justicia. Y la reconoce porque estas vienen actuando para mantener el orden y hacer justicia desde hace mucho tiempo, en base a sus usos y costumbres. La Constitución, sin embargo, señala que se reconoce esa labor siempre y cuando las rondas respeten los derechos fundamentales de las personas. Cuando eso no ocurre, hay normalmente una colisión con el sistema de justicia ordinario, ¿no? Al que acuden las personas que han sido objeto de intervención por parte de las rondas campesinas. Entonces, hay un esfuerzo ahí de mejorar la coordinación entre la justicia ordinaria y las rondas campesinas en las zonas rurales. Pero en las zonas urbanas donde no hay ausencia del Estado y donde sí tenemos policía y sí tenemos un sistema judicial, no es necesario que actúen las rondas campesinas, transformándose en rondas urbanas. Para eso lo que hay son las juntas vecinales que trabajan de la mano con la policía. Las juntas vecinales se inspiraron en las rondas campesinas. Como las rondas jugaron un rol importante para enfrentar al terrorismo y para enfrentar el narcotráfico y el crimen organizado, ya hace más de 20 años la policía creó las juntas vecinales que son los vecinos organizados en zonas urbanas para trabajar de la mano con la policía, para de alguna manera hacer los ojos y los oídos de la policía en las zonas urbanas, sobre todo en las zonas urbanas más pobres, donde la presencia policial y el sistema de justicia es más limitada. Entonces, lo que hay que hacer es potenciar esas juntas vecinales, mejorar el trabajo de la policía, mejorar el sistema de justicia en las zonas urbanas y no pretender trasplantar, no es cierto, a zonas urbanas lo que es una institución netamente rural. Hay otros especialistas, doctor Costa, que analizan la situación como un poco más preocupante, yendo más allá, porque se estaría, según lo que nos han contado, los que nos han comentado aquí en Perú 21, que se estarían armando un ejército paralelo para un fin y desplazando la labor de la policía nacional, porque en un futuro no podrían de repente hacer las refacciones o digamos, reformar ciertos aspectos en las fuerzas armadas, y es por eso que están haciendo paralelamente este ejército de rondas campesinas. ¿Cómo lo ve usted? ¿Qué pasa si es que sí se llega a implementar las rondas campesinas en Lima, por ejemplo? Mira, te insisto, eso sería inconstitucional e ilegal, porque no hay marco jurídico para ello. Las rondas están diseñadas para los ámbitos rurales, donde no hay presencia del Estado, y ahí se reconoce, se saluda, y se hace un esfuerzo para mejorar la coordinación entre el sistema de justicia ordinaria y la Policía Nacional, por un lado, y las rondas y las comunidades campesinas y nativas, por otro. Hay que mejorar esa coordinación, hay mucho por hacer ahí. Pero en las zonas urbanas no es necesario que operen las rondas campesinas, aunque se les ponga otro nombre, aunque se les ponga rondas urbanas, porque para eso existen las juntas vecinales, y lo que hay que hacer es mejorar el funcionamiento de la policía, la justicia y las juntas vecinales. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuál es el propósito de implementar las juntas, las rondas urbanas en las ciudades, como por ejemplo en Lima? El propósito puede ser, en línea con, digamos, la ideología marxista-leninista, implementar un mecanismo como este, con el propósito de ejercer control social, sobre las comunidades que viven bajo la influencia de esas rondas urbanas. Podría ser el interés detrás de implementar un mecanismo como este en las zonas urbanas. Y eso, no solo, como te digo, es inconstitucional e ilegal, sino tendría como propósito ejercer control social. Y eso está reñido con un sistema de seguridad ciudadana democrático. En una democracia, la policía y la justicia, lo que hacen, están diseñadas para proteger a la ciudadanía y para garantizar que los ciudadanos ejerzamos nuestros derechos y nuestras libertades, con absoluta, digamos, libertad. Pero si lo que hay es un diseño de un sistema de justicia y de seguridad orientado a ejercer control social, eso sí es preocupante, ¿no? Porque para eso no existe el sistema de seguridad. El sistema de seguridad y de justicia sirve para proteger a la ciudadanía y garantizarle que pueda ejercer sus derechos y libertades. No para controlar a la ciudadanía. Eso más bien parece ir de la mano de un proyecto de tipo autoritario y no democrático. Y eso también es peligroso. Hay que evitarlo por todos los medios. Muchísimas gracias, doctor Tino Costa, por acompañarnos haciendo este análisis sobre las rondas campesinas, la presencia y sobre todo esta responsabilidad que, al parecer, está siendo considerada por el gobierno de Pedro Casillo. Muchísimas gracias. Gracias a usted, May. Bien, era el ex congresista entonces, Tino Costa, del partido Morado, quien analizaba con nosotros, siendo también ex ministro del Interior, sobre la presencia de las rondas campesinas. Nosotros vamos a regresar más adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!